El gobierno bolivariano de Freites de la mano de los CLAT continúa contrarrestando la guerra económica. Un total de mil novecientos cincuenta y seis familias recibieron sus cajas CLAT en una nueva jornada llevada a cabo en la parroquia Cantaura. Con estas iniciativas impulsadas por el alcalde Daniel Aro Méndez es posible darle cumplimiento a la gran misión abastecimiento soberano en el municipio bolivariano general Pedro María Freites. Con todo un pueblo de inspiración Freites territorio de paz Seguimos juntos maduro desde mi corazón tienes al cielo la bendición